Hola, soy Álvaro Rengifo, presidente de la Fundación AMREF, Salud África en España. El COVID-19 ha puesto manifiesto la importancia del sistema sanitario. En España hemos sufrido mucho, pero gracias a su fortaleza hemos sido capaces de superar momentos muy difíciles. Esta situación es muy diferente en África, donde la fragilidad y debilidad del sistema sanitario es muy grande. En AMREF, Salud África, llevamos trabajando 60 años, luchando por la salud de todos los africanos. Únete a nosotros, necesitamos tu apoyo. Colabora durando. Muchas gracias. Gracias. Gracias.